Bonita cuando te conocí Bonita todo cambió para mí Bonita yo he sido muy feliz Bonita desde que estás en mí Bonita tú eres mi querer Bonita no te quiero perder Bonita tú eres la mujer Que ha llegado muy dentro de mi ser Dicen que la bonita es mala mujer Pero conmigo ella así no es Con su linda boquita me hace enloquecer Y además de todo ella es muy fiel Bonita, 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 bonita Sí A la más bonita de todas Ella sabe quién es María Sofía Bonita con tu lindo mirar Bonita tú me haces suspirar Bonita si esto es amar No me digas nunca, nunca más Bonita tú eres mi querer Bonita no te quiero perder Bonita tú eres la mujer Que ha llegado muy dentro de mi ser Dicen que la bonita es mala mujer Pero conmigo ella así no es Con su linda boquita me hace enloquecer Y además de todo ella es muy fiel Bonita, 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 bonita Supercombo Bonita, 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 bonita Báile, baile, baile Uno de los privilegios Gracias.